Seúl, la querida línea magnae de BTS, V, Jimin y Jungkook, también conocidos como VM INKOOK, están obsequiando a RMY, fandom de BTS, con una sorpresa especial. El último avance del programa de variedades de viajes de Jimin y Jungkook, Arjusure, acaba de ser lanzado, y cuenta con una aparición especial de nada menos que su compañero de BTS, V. El programa, que ha estado documentando las aventuras espontáneas de Jimin y Jungkook, ahora adquiere una capa adicional de emoción con V uniéndose. En el avance, se ve a Jimin y Jungkook discutiendo su próximo destino de viaje cuando Jungkook sugiere la tranquila isla de Jeju, conocida por su ambiente pacífico. Justo cuando están planeando el viaje, V hace una entrada sorpresa, declarando juguetonamente, ustedes no pueden ir a Jeju sin mí. Jungkook, sonriendo, responde que V será su primer y quizás último invitado en el programa. El teaser muestra al trío disfrutando de su tiempo juntos. V-I-G-H-I-T Music subtituló el teaser con un juego de palabras divertido con el nombre de V, May V tilde we could V tilde, mientras su canción slowdown sin suena de fondo. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo, que Dios bendiga tus ojos. 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 Te amo, que Dios bendiga tus ojos y mi alegría cuando te hisp plausible tu tür.